Ahora voy a descender por aquí, voy a bajar por ahí, jeje. Si no estás seguro de dónde pisa, pisa. Hasta que te asegures. Lo mejor pisar es pisar con Cristo. Pisar seguro. Y firme. Hay unas aventuras que vivimos día tras día aquí. Y... Las aventuras de Pedro Ward. Las aventuras. Las aventuras. Las aventuras de Pedro. Las aventuras. Las aventuras de Pedro.